Hola, bienvenidos mi gente. Hoy quisiera mostrarles como preparo un arreglo con bulbo de amarilis. Antes de empezar quisiera agradecer a todos ustedes que comparten conmigo este canal, a los que están suscritos y a los que dan sus opiniones, les agradezco mucho de corazón y nada, sigamos así compartiendo unos con otros. Vamos a necesitar, claro, un bulbo de amarilis, como ustedes pueden ver aquí, vestido con estos destellos, como ustedes pueden ver, color oro. Es una cera que ellos la cubren con estos destellos y ya el bulbo viene preparado para uno, o sea, utilizarlo, uno no tiene que, ya viene tratado. Anteriormente era corto más o menos aquí, hasta aquí, pero ya ha crecido bastante y ya ustedes ven ya está creciendo la amarilis. No hace falta que florezca. Como ustedes pueden ver, tiene también un soporte aquí abajo, que se queda parado de manera vertical, el bulbo sin ningún problema, no se cae. Pero yo quiero hacer una decoración un poquito sencilla, un poquito más agradable. Bueno, yo voy a utilizar el bulbo, como ustedes pueden ver aquí. Voy a utilizar bolitas de, para decolar arbolitos de navidad. Voy a usar también un envase de vidrio. También voy a usar una luz a led, como pueden ver aquí. Y un poquito también de estrellitas, de que la voy a colocar aquí abajo. De esta manera, así, la vamos a ir arrocando así. Colocaré un bulbo en el centro. Colocado las luces y el interruptor lo tapé en el fondo, que no se vea. Y ahora voy a echarle las estrellitas que ustedes ven aquí. Es opcional, solo soy yo, que a mí me gusta a veces exagerar. Ok. Así se ve como más, no sé, alumbra más. Voy a ver un poquito más. Ok. Después vamos a colocar las bolitas, que ustedes ven aquí, de arbolito, para decolar arbolitos. Solamente para rellenar un poquito, que no se vea esta partecita aquí. Ok. ¿Eso es todo? Es facilísimo, no tengo ninguna ciencia. Lo creo que lo más difícil es conseguir los artículos. Uno lo puede conseguir en un garden. Bueno, todo esto yo lo conseguí en un garden. En excepción del bulbo, que lo compré por internet. Le dejaré el link abajo, así ustedes pueden comprarlo tranquilamente. Bueno, el mantenimiento es sencillo también, porque como ustedes ven no tienen tierra, no le vamos a agregar agua tampoco, porque ya el bulbo he tratado, como les dije anteriormente, que no necesita, es un elemento. Para mí es la primera vez que lo he comprado. Yo también, para mí es una sorpresa. Lo vamos a colocar en una fuente de luz, en una ventana, o también luz artificial, que le dé, para así que la flor pueda florecer. Necesita una temperatura que sea más o menos 21, 24 grados Celsius, para que se mantenga estable la planta. Eso es todo, aquí tiene su lindo arreglo floral de Navidad, y le deseo Feliz Navidad a todos ustedes. Que la pasen muy bien, junto a sus seres queridos, que sea una Navidad fabulosa, y que Dios me le bendiga, se les quiere mucho, y hasta el próximo video si Dios quiere.